Pocas son las secretarías regionales ministeriales que continúan con sus seremis titulares a la cabeza de sus cargos hasta la fecha, puesto que la mayoría de las seremis se encuentra con jefes subrogantes. En el caso de los seremis de gobierno, transporte y trabajo, ellos presentaron su renuncia el día 11 de marzo como todos los demás, solo que en su caso no se le ha dado curso al trámite administrativo, por lo que deben seguir en su cargo hasta que las autoridades correspondientes designen a los nuevos seremis. Las decisiones fueron bastante claras en el sentido de estar hasta que llegaran las nuevas autoridades para hacer un traspaso de todo el antecedente de este servicio con respecto a los problemas que desarrollan a las nuevas autoridades. Situación que hasta la fecha no ha ocurrido y por tal motivo no hemos mantenido en funciones. Es que esperamos que esta situación sea resuelta lo más próximamente posible. El secretario regional ministerial de Transportes y Telecomunicaciones actualmente es quien habla. Me he reunido con el señor intendente, mi cargo, como siempre, está a disposición del señor intendente. Él me ha pedido que continúe en el cargo hasta que él haga la nueva designación que debería hacer por el transcurso de los próximos días. Esto me hemos acordado con él, él me ha solicitado que le prepare algunas cosas a objeto de que todo esté en regla, en orden, para cuando llegue la nueva autoridad, el nuevo seremis que será determinado por él. ¿Y usted el 11 de marzo presenta su renuncia? Sí, claro. En realidad no es necesario, este es un trámite de mera forma. Mi cargo está siempre a disposición del ministro, del subsecretario y del intendente regional. En el caso particular, yo tengo como subrogante al seremis de transporte, tengo al seremis de economía y al seremis de gobierno. Yo, particularmente en mi decreto, no sale explícito que el director es una renuncia de mi subrogante. En consecuencia, no lo puede ser ahora. Lo otro, yo me quedo justamente por eso, porque no tengo ningún subrogante que sea jefe de servicio, que sea de planta. En el caso, por ejemplo, de Agricultura, está el director regional de INDAP, que actúa como subrogante. En la seremis de vivienda está el director del Servio, y en otros casos más. Y por eso es que nosotros estamos en nuestros puestos de trabajo hasta que el intendente decida nombrar a las nuevas autoridades. La seremis que aún continúa céfala es la de economía, que desde el año pasado se encuentra sin titular, puesto que Pablo Palza, ex-seremis del ramo, presentó su renuncia para postular a otro cargo, quedando el puesto a disposición y bajo la subrogancia del director regional de Corfo. Mientras tanto, solo queda esperar la designación de los nuevos titulares.